Y tan impoluto, el ex gobernador Miguel Barbosa Huerta, desfalcó al estado de Puebla. Una raya más al tigre, Rafael Moreno Valle tenía otra deuda oculta. Te platicaremos todo esto y más, además de la entrevista con la locobian que nos viene a presumir su nuevo cargo. Todo esto y más aquí en La Central. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién nadaba ahí? No la veo. Bueno, ¿a lo nadado? ¿Por qué? ¿Qué tal mi barbecue, mi angelito de lo peor y chulo que apenas pasó misa? ¿Qué tal? No, que... No sé rían. No, que... Odio la corrupción, malditos corruptos, muéranse todos. ¿Qué tal? Y mira, resultó bien corrupto el Barbie. A ver, bueno, el tema de Accendo Banco seguramente usted lo vio. No sé, no sé exactamente porque ahorita dijeron por ahí, pues ya es de mal gusto hablar de los que se fueron, ¿verdad? Pero el asunto es que... No, yo lo que digo es que ahora se quedan... Ahora hay que echarle más tierra, ¿no? Yo chingao. Se quedan varios personajes relacionados a este tema y a esos es a los que yo creo que más bien les va a ir fatal, ¿no? Porque aparte hay varios asuntos aquí donde relacionarían amigos, a gente que también le tomó mucha confianza el exgobernador Barbosa. Y pues sí, hablamos de un boquete de 600 millones de pesos de la nada, de una inversión que... Primero hay que hacer la historia completa, ¿no? Imagínense que tenían por ahí un banquillo, un grupo financiero que era Inverland, ¿no? Este grupo tenía problemas económicos y pues se fue prácticamente a la quiebra. Los dueños de esta familia, una familia más bien, los dueños de este banco, una familia medio fifí, ¿no? Medio, ¿no? Muy fifí. Relacionada o vinculada al PAN y también donde tuvo más prosperidad fue en el sexenio de Felipe Canterón. Felipe Canterón, por cierto, esta familia pues solicita, busca, revisa, ¿qué puede hacer para sobrevivir? Obviamente le limpian la imagen al banco y se la cambian a Accendo Banco. Y aparte de todo esto, uno de los principales, pues no sabemos si socios financieros o relacionados o personeros que hicieron más bien el trabajo de este banco, fue nada más y nada menos que Ernesto Cordero, ex senador de la República, quien también panista, empezó a hacer cabildeo en uno y otro y otro estado para capitalizar este grupo financiero. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Que embaucaron a uno, a por lo menos cinco gobiernos del país, varios municipios, con montos que iban de los 500 a los 600 millones de pesos por cada una de estas entidades federativas y demarcaciones que provocaron que obviamente tuvieran una liquidez esta nueva, pues digamos, empresa financiera. Quiebra. O sea, no hubo quien les dijera a estos... Después de sacar el dinero, después de transferir el dinero de todos los gobernadores a los que se embaucó. No, pero aquí lo curioso es que por lo menos dos entidades federativas, entre ellas la Ciudad de México, se dieron cuenta de cómo estaba la situación y lograron sacar los fondos, porque ya sabían que era una inversión de alto riesgo. ¿Qué pasó con Puebla y Chihuahua? O les dieron el pitazo. ¿Qué pasó con el gobierno de Puebla que no hizo esto, que dejó prácticamente perder en una de las pésimas inversiones? Es como si dijeran, le voy a dar la tanda, lo de la tanda a Chuchita, que es bien rata, ¿no? Ya sabemos que ella agarra lo de la tanda, se pela del pueblo y no la reporta. Y entonces es como si ya sabiendo que tienen una pésima historia de crediticio, imagen, problemas y vienen de un problema económico de ese tamaño, pues les entregamos 600 millones de pesos de la nada. Y esto fue una acción coordinada o dirigida o implementada por el gobierno de Miguel Barbosa, pero también en manos de quien estuvo, de Teresa Castro Corro, la actual titular de Financias y Planeación. De Planeación y Finanzas. Y que además tuvo que salir la Castro Corro a dar una explicación de lo sucedido durante una de las mañaneras del Gober Sergio Salomón Céspedes Peregrina, creo que fue el martes, y se le iba la voz. O sea, como que estaba nerviosa la muchacha. Pues se le tronaba todo, ¿no? O sea, realmente estaba, o sea, ella plantea que están trabajando para recuperar por lo menos algo de esa inversión, porque primero justifica que esta empresa bancaria contaba con todos los recursos y estaba muy bien inscrita en la Cámara de... Bueno, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, pues con eso se justifica. Y después dice, no, pero también el IPAD, ¿no? Que va a ser, es esta institución que pues va a procurar que regresen los fondos a todos los acreedores que tienen los bancos. Este, pues tiene casi casi ahí al gobierno de Puebla para que le caiga su cachito de dinero que supuestamente van a recuperar. Pero en esa misma rueda de prensa, el gobernador Sergio Salomón Céspedes fue muy claro al decir que sí, iba a haber una afectación económica y que aunque intentaran regresar o buscar el dinero de regreso, no se van a conseguir los 600 millones de pesos. Lo que no nos dijo la Teresa Sánchez, la Teresa Castro Corro. La secretaria. La secretaria de Planeación y Finanzas. Oye, es que tiene nombre hasta de tecnología, así de maldita de tecnología. Porque entre ser y no ser, yo soy... ¡Teresa! ¡Odio la pobreza como Teresa! Pues así. Así. Odio ser pobre. Oye, porque además, después del tremendo desfalco, la neta a mí me daría pena salir de la calle a dar la cara a decir, este, ah, pues sí nos equivocamos, eh, cualquiera se equivoca. No, mi chula, no mi siela, cualquiera no se equivoca, porque para eso eres secretaria de Planeación y Finanzas, y además, pues mejor hubieras empeñado o hubieras invertido tu lana, no la de los poblanos. Y aquí... Así ahora ya no le pueden pavimentar el hoyo a la tía mundi. Mi cachito. No, a ver, aquí hay otro tema. Teresa Castro Corro trabajó con Ernesto Cordero. Y Ernesto Cordero era súper amigo de Barbie. De Miguel Barbosa. Entonces, todas las relaciones y todo cuadra para decir que, pues, para parecer, pues si hubo, si hubo un error, fue, pues, un error muy casual. Ay, qué casualidad que supieron que se iban esos 600. Entonces, no sabemos si hubo un beneficio para la funcionaria. Ojo, lo estamos presuponiendo, no estamos señalando. Aquí es tremendamente sospechoso, amigo. Ay, pero... Chopechoso. Era sospechoso, tía mundi. Y también... Muy chopechoso. Es un misterio. Muy misterioso. Y también, o sea, como bien dices, es sospechoso, pero, ¿cuál era el vínculo o el beneficio de Miguel Barbosa? O sea, también ya eso de que era un angelito querubín de la transparencia, de la justicia, de la transformación. No, aquí ya se cae el discurso. No. Aquí ya no se lo creen. Pues, mira, yo lo que pienso es que, pues, finalmente hay aquí una parte de la historia que no vamos a conocer y no vamos a saber. Porque, obviamente, pues, ya está enterrado. Tren la ouija. Ya está, traigan una ouija, ¿no? Aquí más bien sería preguntarle, Ernesto, ¿dónde está Ernesto Cordero? ¿Dónde está Barbosa? ¿Estás ahí? Aquí todo. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? En mi cuenta. Porque por ahí también lo que dicen es que Ernesto Cordero, pues, obviamente hizo su labor de convencimiento, Barbosa dijo que sí, y Teresa Castro Corro instrumentó todo, y que ella, pues, simplemente, ella obedecía a orden, ¿no? No, pues, es que también, a ver, lo que deberían de hacer, pues, es que ese es el problema. Como no es su lana, es lana pública, pero, a ver, no estaría indignada Teresa Castro Corro de haber, o sea, que esto le hubiera pasado a su dinero, a su guardadito, a su tachón. O sea, a mí cuando me bajaron de la tanda, pues, sí, me enojé. A poco no, entonces, a ver. Eran dos mil pesos, oye, imagínense, seis mil y estos millones. Imagínate que hubiera sido la lana de mi charito. No, pues, no. No, no, ¿verdad? Entonces, o sea, no es asunto menor. No, pues, no. No es asunto menor, y creer, o sea, Teresa Castro Corro debería chillar de la pena. A ver, me queda claro que por algo no la están corriendo. ¿Por qué? Porque debe de haber responsabilidades sobre esos temas. Y otra cosa, te amundi. Ah, cuéntame. Por supuesto que lo hizo con dolo. ¿Por qué? Y Dios bendito, rey chulo, papi adorado, mi Néstor Camarillo, te mando besotes. Ah, declararon fuerte los diputados también. Y en algo tenía razón Néstor Camarillo y que no, bueno, muchos lo dejamos de lado. En enero fue la comparecencia de Teresa Sánchez, de Teresa Castro Corro. El desfalco ocurre en 2022. Lo que dice Néstor Camarillo es, nos ocultaron el pinche desfalco. O sea, tuvo la oportunidad de advertirlo en su comparecencia, de ir como el chavo del ocho con la cola entre las patas. Vuelve el perro arrepentido. Hacia el perro arrepentido. Vuelve el perro arrepentido. Con sus miradas tan tiernas. Con el hocico partido. Con el rabo entre las piernas. El perro arrepentido es el jabón. El jabón del perro arrepentido. Ajá, pudo haber advertido eso en la comparecencia y no pasó, ¿o no? Sí, o sea, es que se me chispoteó y nada. A ver, el desfalco de Accendo Banco viene desde 2021. Algunos analistas, y no quiero decirlo, pero sí quiero presumirlo mucho. Jorge Medina, que trabaja acá, bueno, no trabaja porque no... Colabora. Colabora. Es este, coordinador, bueno, es uno de nuestros columnistas en el área de opinión. En su columna da a conocer desde 2021 que iban a haber varios problemas para Accendo Banco. Y que iba a haber gobiernos con problemas. ¿Qué ocurrió? Que dentro de los gobiernos vino Puebla. Ahora, Medina, afortunadamente, retomó en su columna, pues, este tema de Accendo Banco. Y hace un pronóstico. A ojo de buen cubero, porque él es analista de esos temas. Lo que dice... O sea, es como David Páramo. Es como nuestro David Páramo, ándale. Pero menos mamado. Él lo que dice es, a ver, Accendo Banco tiene una lista de no sé cuántos acreedores. Son un montón de acreedores. Las instituciones y los municipios y los gobiernos del Estado están en el lugar 6 de toda esa lista de... Pero primero ya tuvieron que haber pagado a otros, cierto y cacho, ¿no? Y en el punto 6 vienen todas las instituciones, gobiernos y municipios. Para cuando lleguen a liquidar a Puebla, ya no va a haber un peso. Y dos, él lo que decía es que va a ser no solamente mediante este organismo del IPAP, sino por una batalla legal que tiene que instrumentar ya, o que ya está instrumentando el gobierno del Estado, que va a durar por lo menos 3 años. Y después de esa batalla legal, lo máximo... O sea, él en un pronóstico muy, muy halagador, dice que vamos a poder recuperar como Estado 100 millones de pesos. Nada más. Entonces, queda un boquete de 500 millones de pesos que ya nos dejó. Y eso, sumado también a lo que dio a conocer el gobernador Sergio Salomón Céspedes con relación al remanente... No, espérame, todavía no terminé. Todavía no terminé de arrastrar algo. No, no, Teresa. Pues es que no... Es que está del modo rubí. Está del modo rubí. Rubícate a Teresa. Oye, pues es que cómo se... Cómo se le ocurre minimizar el tema. Y qué bueno que ya salieron los diputados y qué bueno que salió, que se le prendió el foco al Néstor Camarillo para salir a decir algo, porque es bien grave. O sea, que un Estado haya invertido de esa manera, así, en un banco, sin prestigio, chueco, que apenas iba empezando, chiquitito, 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 sin ninguna garantía, sin ningún aval. ¿Y con esos antecedentes del caso y verdad? Por supuesto que eso huele a corrupción. No solo huele, mire, aquí lo tengo. Da el olor a mierda, rompe madres, cabrón. Atesta a corrupción. Eso es lo que me indigna. Porque además, ¿dónde está el discurso de Barbosa? ¿Por qué se lo guardaron tanto tiempo? Pero eso es a lo que voy. Yo siento que también el asunto fue un tanto proteger, o no sé por qué, en la misma rueda de prensa en que se da a conocer el tema del accendo banco. Bueno, no se da a conocer. Se admite. Hablan el tema de Moreno Valle, ¿no? O sea, ¿por qué salen a plantear que, pues, de por sí, venimos financieramente hablando mal, ¿no? O sea, porque, ¿cuánto es lo que planteaban desde el remanente de Moreno Valle? No, son muchos. Dos, 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 no sé cuánto eran. Ah, de, de, exclusivamente. Bueno, resulta que, también yo creo que para apagar ese incendio, levantaron otro incendio, ¿no? Y resulta que en 2015, Moreno Valle contrata a un despacho que se llama Sistemas LAC. Este despacho, pues, es especialista en asuntos fiscales y de estrategia fiscal. Entonces, ¿por qué no a Moreno Valle se le ocurrió contratarlos para que exigieran al SAT la devolución de impuestos? O sea, algo que podía hacer cualquier funcionario de finanzas, bueno, para eso están los trabajadores de finanzas y de administración, para hacer su trabajo y pedir la devolución de sus impuestos. Ahora resulta que ese servicio no lo puede hacer cualquier contador, bueno, un contador especializado en temas gubernamentales, fiscalista. Entonces, resulta que, este, pero además también es con dolo, porque, a ver, ya le pagué al SAT, ya le pagué impuestos, ah, no, ya vi de dónde puedo sacar dinero que me regrese los impuestos. Quiso engañar al SAT, Moreno Valle. Entonces, el SAT, bueno, y Sistemas LAC aplica una fórmula o un criterio que Puebla empezó a usar hasta el 2011 y la fórmula o el criterio era del 2008. Ah, entonces, eh, resulta que aplica esta fórmula para pedir la devolución de impuestos de los años fiscales 2008 y 2009. No, 2009 y 2010, impuestos del gobierno de Mario Marín. O sea, impuestos que pagó el gobierno de Mario Marín al SAT. Ajá. Y la fórmula la aplica en 2008. Pero esta fórmula, la fórmula la aplica, la fórmula que aplica es una fórmula o un criterio del 2008. Ajá, ajá. Pero esta fórmula la empieza a aplicar Puebla a partir del 2011. Sí. Entonces, en 2018, el SAT se da cuenta y dice, no, a ver, aplicaste una fórmula. Errónea. Errónea, una, o sea, no hay, no es retroactivo el criterio. Y tú lo hiciste retroactivo. Entonces, el SAT le dice, pues, ahora tienes que devolverme esos 702 millones de pesos que te di de impuestos en el 2015. Entonces, este, como, pues, ya no tenía dinero el gobierno del estado para pagar, le dice el SAT, pues, te doy un crédito fiscal. Ajá, ajá. O sea, le dio chance a Moreno Valle de ir pagando como Electra. De algunos chiquitos para pagar poquito. Electra, te chingamos poquito. Pues, obviamente, se les acumuló la bolsa. Eran de entre 20 y 30 millones por mes. Y ya para este año, pues, eran 2 millones 700 mil pesos. Deja de eso, ¿no? Entonces, todavía Moreno Valle necio como él solo, que dijo, ni madres, a mí nadie me gana, emprende un litigio para, este, pues, para que no le cobrara el SAT esos impuestos. Y es lo que dice el gobernador Sergio Salomón en su rueda de prensa, ¿no? Que, pues, por más que le intentaron, por más que le hicieron, pues, no había forma de librarse de ese litigio y de ganarlo. Entonces, pues, hasta donde me quedé el SAT le hizo una condonación de 100 mil pesos y terminaron pagando solo 2 mil, 2, 2 mil 600 millones de pesos. Ah, y entonces, pues, ya no sabemos ni cuál de los dos hoyos está peor. Ahora sí, como. Bueno, pero es que desde Moreno Valle. Ya lo, ya lo sabía. Ya sabíamos que era un corruptazo, ya sabíamos que se chingaba la lana. Ya sabíamos que eran como muy inteligentes y muy conmillos para esos temas, ¿no? Ya sabíamos. Pero, pues, y nunca se vendió como el paladín de la justicia. De la transparencia. De la transparencia. Sí, exacto. De la transparencia, de la... Es que ese es el tema, ¿no? Es que se hacía cosas por el Estado. Ah, bueno, más bien, por lo menos vimos obra, ¿no? O sea, ese es el asunto. Entonces... Sí, lo único bueno, fíjate, de todo esto, tía Mondi, es que mi Pati Leal sale bien librada. Ah, porque yo lo que iba a preguntar, ha habido como una insistencia en este tema de embarrar a funcionarios de la administración de Moreno Valle, que casualmente también, y muy conveniente, para algunos, sobre todo, columnistas, ¿no? Que, pues, ahorita, yo sé que es temporada de cierre de convenios, amigos, pero, híjole, le están dando con todo al gober. Entonces, este, quieren embarrar forzosamente a Pati Leal. Vi por ahí, incluso la aclaración, buena aclaración por parte también de Sergio Salomón, Céspedes Peregrina. Ah, yo pensé que ibas a decir de la mía. En su rueda, no, 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 pero, bueno, bueno, creo que es un poquito más válido que el salga de la boca del gobernador, ¿no? Y en rueda de prensa. Entonces, este, ay, le dejo de mí, ya digo yo, no. Yo lo dejo. Entonces, el asunto aquí es más bien preguntarnos, ¿por qué hay tanta insistencia en ligar a Pati, a Patiicia Leal, con, eh, Sergio Salomón, ¿no? A pesar de que, pues, hasta él lo dijo, hay una amistad, pero ni él me asesora, ni trabaja acá, ni nada, o sea, por ahí va más bien el punto, ¿no? Y además, pues, tiene derecho a tener amistades, ¿no? Bueno, es que muchos compañeros han publicado que la responsable o a la que se le fueron las cabras con este, también desfalco de 2.700 millones de pesos, era Pati Leal porque era contra Lora, pero no. Ya en 2015, mi Pati Leal estaba bien metida en sus asuntos en el Congreso del Estado como presidenta de la Comisión Inspectora. Entonces, pues, ella salió del gobierno de Rafael Moreno Valle. En el 2013. Ajá, estuvo solamente en el primer bloque, ¿no? De los primeros tres años. Entonces, y aparte... En el 2013 sale para ser diputada. A mí lo que me llama la atención es esto, que forzosamente quieran revivir un tema hacia Sergio Salomón Céspedes, ¿no? Y quieran meter funcionarios que ni siquiera están trabajando en este momento y que quieran como embarrar como... Vaya, digamos por ahí, este, no es lo mismo la gimnasia que la magnesia, ¿no? Y entonces... Ay, qué bonita, déjame te aperto con tu... ¿Por qué? Deberíamos invitar a Pati Leal para que platique un día con nosotros. Ay, sí. Vente, Pati. Y además le encanta el chisme, le encanta el chalamba. Sí, yo sé, yo sé. Pero bueno, ¿te parece? Hasta le pone harto ímpetu y drama. Es muy buena persona. Es histriónica, mi Pati. Es histriónica. Pero hablando de temas histriónicos, ¿quién creen que viene después de este bloque? ¿Quién? La locobial y todo el... La naranja, la naranja. Fosfo, fosfo. Fosfo, fosfo y fosfo a la poblana. Vamos a ver qué es lo que viene, qué planes tiene y para dónde va y todo el rollo. Acá, porque acá pura exclusiva y pura cosa de la que se viene a hablar. Eh, pues nada más vienen a divertirse. Bueno, también. Hablamos porque boca tenemos. Vamos al corte y regresamos. Amigos, como se los prometimos, hoy está con nosotros Eduardo Cobián y nos viene a platicar un chisme. Así que púchenle mis angelitos de lo peor porque va a estar muy buena la charla con mi Lalo Cobián. ¿Cómo estás, Lalo? Muy bien. Fresco, rozagante como una naranja. Naranja, naranja. Jugoso, jugoso como una naranja. Jugoso, harto jugo. Harto jugo como una naranja. Un polín de naranja. Ándale, porque los otros están como mangos, amarillos y chupados. Pero yo como una naranja. Como una naranja de esas así. Así es. Bien jugosa. Jugosa de temporada. Que te dan ganas así de... Que te dan ganas de chupar. Lagajos así, sí, sí. Bueno, la naranja. No, 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 no. Bueno, sí. La naranja. Así estamos. Hablando, estábamos hablando de hoyos financieros. ¿Cómo terminamos del hoyo financiero? La naranja chupada. El banco chupado. El banco chupado. Pero, perdón, dícanos de la naranja chupada. ¿Cómo estás? Muy misterioso. Es lo que yo decía. ¿Dónde está Eduardo Cobián después de este tiempo que ha estado? ¿Te agarraste tus vacaciones? ¿Qué pasó? Estuve trabajando en bancasendo. No, no sé. Ay, ahora sí. Ya se me dio la cabeza. Mira mi historia, mi amiga Teresa. Estuve organizando tandas. Empecé yo como piedra de río. Entonces, ibas tú subiendo en la estructura y todo. Les advierto que nos ve muy mal, pero entonces le conseguí cientos millones. A mi tía Mundi, acción de la estafada. Sí, conseguimos una buena cuenta y luego ya desapareció y ya me quedé. Oye, esa amiga no trabajará en bancasendo. Ojo, 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 la que estafó a mi tía Mundi. Ay, sí, pero bueno. Por eso no vamos a entrar ya en materia de... Banca obsceno. Banca obsceno. Banca obsceno en despilfarro. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo ves la política en general? Seiscientos millones de pesos que no chinguen. ¿Cómo los pierdes? O sea, porque aparte legalmente hay tema. Que la ley de disciplina financiera, y si la he leído, te obliga a que cuando inviertas recursos públicos tengas que buscar los mejores rendimientos y seguridad de las inversiones. O sea, si te obligan no es así. Y entonces llegó, Teresa Castro vio, dijo, así este, ay, este banco, le acaban de cambiar el nombre. Se ve muy saludable. Qué bonito banco. Qué bonito banco. Dice mi ex jefe Cordero, alias Mr. Bean, que, 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 que inventamos acá, ¿no? Sí, vamos a meter unos poquitos. Sí, sí, pues ahora le métale ahí unos pesitos. Yo no veo, pero tú échale. Échale ahí que nos va a dar unos rendimientos. Y miren nada más cómo estuvo el escándalo. Acabó todo el desmadre. Este gobierno se la cuatro temas. Esto no va a acabar. Tiene que acabar con. ¿Con quién? Con responsabilidades penales, ¿no? Digo. O sea, el hecho de que nos hayan desfalcado en Puebla muchas veces no quiere decir que nos acostumbremos a que nos estén desfalcando a cada rato. El desfalco es deporte local. Sí, o sea, no. Es como las relaciones tóxicas. Nos pegan, nos pegan y ahí nos trae esta. El hecho de que estamos acostumbrados a tener baches, hoyos financieros y todo, no quiere decir que tengamos que vivir así toda la vida. Se puede vivir mejor. Hay otras. Danos una nueva opción. Hay otras oportunidades. Es lo que queríamos saber. ¿Tú ahora en dónde andas? Se puede tener a Tesla. Se puede tener un Tesla. No, yo contento. Yo en Movimiento Ciudadano. ¿Ya? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para en prensas? A ver, stop. Tuvimos una invitación de parte de la dirigencia nacional y pues muy contentos de estar en Movimiento Ciudadano. Espérate, es exclusiva. Me recibieron muy bien, la verdad. ¿Es la primera vez que hablas eso públicamente? Pues sí, creo que sí. Bueno, entonces tenemos una exclusiva. ¡Egrardo Cobián se va, Movimiento Ciudadano! Bueno, ya están, Cobián. Ya están, Movimiento Ciudadano. Sí, José Manuel Lebrío Virgen y Pedro Jiménez, el delegado, me tomaron protesta como presidente de la Fundación Municipios del Movimiento en Puebla, con Fernando Morales. Estuvimos ahí reunidos, hicimos un evento con Ciudadanos. Estuvo muy padre y la verdad me han recibido muy bien, muy, muy bien, muy contentos. Entonces, este, la verdad está chido, porque trae la agenda que a mí me gusta. La que he defendido. Sí, pues la agenda de movilidad, la agenda de derechos humanos, la agenda de diversidad, la agenda de medio ambiente, o sea, todo lo que es la agenda 20, 30, la agenda de las ciudades, y eso a mí me tiene, la verdad, muy contento, muy a gusto, así como cuando te cambias, este... ¿De casa? De multimedios a... A Televisa. A Televisa. A N+. A N+. Oye, pero... Que te decía, ya tienes tu camerino, tu nombre, y tus canapés y tus... Oye, pero, ¿cómo...? A ver, yo me quedé en que la rocobian... Mi camerino, ¿no? Regidor, funcionario municipal de Morena, bueno, no de Morena, no de Morena, Claudia es mi amiga, Claudia, yo le mando un saludo, un abrazo. ¿No hubo quiebre ahí en la... ¿Y en la distancia? No, 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 porque al contrario, o sea, Claudia aprendí mucho, Claudia es mi amiga, la respeto muchísimo, y este... Y no, bueno, cuando hubo esta situación de irme a mi ciudadano, hablé con ella, le agradecí la oportunidad, porque yo siempre he pensado que es de bien nacido ser grato, la gratitud es un valor que luego no se practica mucho, pero hay que ser grato, y estoy muy agradecido con ella. Pero, ¿y cómo, cómo, cómo pasas a Movimiento Ciudadano? Ahora sí que, ¿cómo se da el movimiento? Bueno, acuérdense, yo no me inite en Morena nunca, pues nunca estuve yo realmente en los huellos políticos del partido. Yo trabajaba como secretario, como regidor, incluso recuerdan que como regidor siempre le quedé que era yo independiente, este... Pero, y al final, pues bueno, pasó el tiempo, me fui a trabajar, no a banco, era el banco, eso era pura broma. Me fui a trabajar a mi despacho que tengo, a mi business y todo el asunto, y pues bueno, unos amigos me contactaron y me dijeron, oye, ¿por qué no andamos buscando talento joven y guapo? Y dije, no, pues déjame ver dónde encontramos, ¿no? ¿Hablas de mí? Y dije, déjame ver a quién te recomiendo, ¿no? Yo tengo un amigo, por favor. Entonces, este, dije, bueno, pues que, como esté el asunto, me dicen, pues el tema es que vayas trabajando, con esta es la agenda, y pues la agenda me convenció, estuve viendo algunos eventos, estuve en Ciudad de México varias veces, en Guadalajara, en varios foros que hizo el partido en todo el país, y dije, bueno, pues es una opción interesante, y además lo que también me convenció era que no iba en alianza con el PRI, ni con el PAN, ni con el PRD. Va por la libre, oye. Va solo, entonces dije, a Wigwis, o sea, de ahí soy, o sea, dije, ¿para qué me regreso ahí con los rosarios, ahí de, Wigwis, hasta que los rosarios de nuestros hogares. Ah, yo pensé que, yo pensé que doña Charito, perdón, ¿no? No, para qué me regreso ahí al PAN duro, ¿no? No, 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 yo en esa parroquia no me hinco, dijiste, yo en esa parroquia no me hinco. En esa parroquia no me hinco. Oye, pero, oye, al rato te voy a decir Lalo Rivera, ¿no? Como los padrecitos y como el Dalai Lama, bésame la mano, el anillo, ahora hasta beso de lengua. De lengua. Pues ahí ves que se acostumbran esas cosas. Pero, te iba a preguntar, ¿cómo ves la... Yo no sé, yo no sé qué hay más en el PAN, homofobia o homosexuales. Yo creo que, yo creo que, yo creo que ahí, ahí se lava. Hay de todo eso. Yo colgaba pendones del frío en Wauji, mi tía Mundi colgaba del PAN. No, es cierto. Cuando eso pasaba todavía no existía el PAN. Oye, pero, ¿cómo ha cambiado? Mira, ahora que fui a la Feria de la Gordita, que ya nos ponía, este... Tengo no guarda, chamba. Antes, si ibas a la Feria de la Gordita y entrabas a la Feria de la Gordita, me refiero en los tiempos de Claudia Rivera, y entrabas a la Feria de la Gordita. Claudia Rivera, quebrantadora de cadenas. Quebrantadora de cadenas. Quebrantadora, pero de gorditas. Ahí comías tu gordita y todo el asunto. Ahora te tienes que formar y te hacen pasar por la iglesia. Ah, claro, porque el evento como tal viene de la parroquia. Pues sí, pero antes pasabas de la puerta laica, ahora te tienes que pasar por la iglesia. ¿Cómo perdió este gobierno municipal? Además, tienes que persinarte, dejar tu limos. Es que lo que ocurrió fue que la parroquia, supuestamente, la está convocando ahora, y es la que organizó a las señoras. Espero que no tenga que ver con otros menesteros. Yo dije, ahora sí nos obligó. Ahora sí el presidente nos las aplicó. Bueno, pero... Está usando a la iglesia palabra. Para la gordita. Pero Movimiento Ciudadano te llamó la atención por el panorama en general que trae como partido, porque trae buenos cuadros. Bueno, a ver, ahí está Colosio. Ahí está el Fosfo Fosfo, ¿no? Ahí está el famoso. Fosfo Marietta. Nuevo Fosfo. Alfaro. Alfaro. Está en una agenda de movilidad padrísima. Una agenda de derechos humanos impecable. Creo que así es un partido que es congruente. Y eso ahorita hay pocos. Apenas lo vimos ahorita con la reforma que quería hacer al tribunal, ¿no? Que todos se habían organizado para chingar a las minorías. Y MC fue el que estuvo diciendo, no, no, no. Y creo que se logró que hubo un movimiento en general en redes sociales públicamente para que la gente dijera no. Y ya todos se espantaron. Y creo que hasta ahorita han reculado de eso. Entonces es un partido congruente. Es un partido joven. Es un partido que puede traer una ideología social-democracia, que también es una ideología de izquierda con la cual yo coincido desde que tengo memoria. Desde Chamaquita. Desde la ciudad de los niños. Desde la ciudad de los niños. Desde la salla. Desde Chabelo. Desde Chabelo. Desde Chabelo y Pepito contra las momias contra los monstruos. Contra los monstruos. Y ahora va a ser Lalo Cobian y Movimiento Ciudadano contra los monstruos. Contra los monstruos, sí. Del frián. Y de todo eso. Oye, pero la, 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 digamos, la agenda, aparte de que es atractiva, ¿qué pasa en Puebla con Movimiento Ciudadano? Tenemos, este, sí, a, este, a Fernando ahí desde hace rato ya instalado como, como gerente. ¿A quién? Este, el diputado Arina, dijera. Este, tiene ahí rato, este, pero que otros cuadros, porque también hay, hay rumores, ¿no? De que también puede entrar una Nancy de la Sierra, esto, ¿qué sabes? Ay, métenos también a nosotros. No, porque yo no quiero ser político. No, yo no quiero ser político. Imagínate que digan, chingao, tenemos que cumplir con, este, la acción afirmativa y nos hace falta un gay. No, tráigase la tiempo. No, ya, una vez, y fue de Convergencia, digo, de Movimiento Ciudadano que me preguntaron. ¿Ya ves? Y dije, no, gracias. ¿Tuvieras sumado ahí? No, 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 no. Pero bueno, el partido en Puebla, ¿cómo está? Bien, gracias. A nivel nacional me queda claro que hay muchas, hay muchas figuras. Saludable, bien. Pero no vaya a ser que tú tengas que ser el pipila cargando con el todo bonito. No, 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 mira, yo traigo a cargo de la Fundación Municipios en Movimiento. Ok. Estamos trabajando en la ciudad, estamos haciendo algunas cosas en las colonias, estamos visitando amigos, etcétera. Evidentemente, uno llega a una casa y uno cuando llega a una casa nueva. La humedad. No, no, ve lo que le falla, a ver. No, al contrario, uno llega a ayudar, a lavar los plats, a ver, ayuda a poner la mesa. ¿Qué se ofrece? ¿Qué se ofrece? No llega uno a tener las patas en la mesa y sírveme. Entonces, mi actitud es así, con mi equipo estamos trabajando. Ahí estaba la harina. En concordancia, en concordancia con toda la estructura del partido. Y la verdad es que grillas internas y eso no, no, no. No, no, no te toca. Al contrario, hay que entrar muy saludables porque además hay que ofrecerle a los ciudadanos una opción viable. En el caso de la capital, creemos que no todo está cantado, creemos que nadie es dueño de la capital. La capital está más politizada que nunca y eso abre una gran ventaja para poder decir busquen otra opción. Oye, pero... Pero a ver, siendo sinceros y ya aterrizando en la realidad y todo, a calzón quitado porque aquí así somos. Hoy no trajimos calzones. Pues es que es viernes. Tú sí le ves posibilidad a un ciudadano en la capital y en el estado. O sea, sí crees que sea un partido competitivo porque, bueno, obviamente nos queda claro en Nuevo León, en Jalisco, pero aquí en Puebla, pues no han logrado pegar tanto, ¿no? Como quisieran. Lo vamos a hacer realidad. En el interior del estado hay buenos números. O sea, el partido del interior tiene buenos números. En la zona metropolitana es donde, digamos, está abajo el punto. Tiene que trabajar, no. Donde se tiene que trabajar y es donde vamos a trabajar. Es que, Jonathan, donde tú ves cosas negativas, nosotros vemos ventajas competitivas. No, y la verdad es que mi intención es trabajar en la capital muy fuerte para hacerlo. Una opción. O sea, de verdad los poblanos y los poblanos nos merecemos más que esas, que todos esos que quieren ser alcaldes, todos salen así. De verdad, pura ambición, gente ridícula, pura, no, 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 pura pipitilla y aparte pura gente que, sabes, que ni siquiera trae una idea clara de qué proyecto de ciudad tiene. No traen claro cómo se gobierna, no traen claro algo para la ciudad. Nada más dicen, ay, quiero ser alcalde como si fuera a decir, sentarme ahí ya. Muy bueno. Pues, mire, es que... Ellas, ellos y ellas, o sea, dices que... No, no. Y eso. No, no, yo los veo y digo, no, 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 o sea, ¿qué les pasa? A ver, cuando tú estuviste en la capital, viste cuáles eran las carencias. No, bueno, estuviste como funcionario público, tuviste, viste también cuáles eran las carencias. ¿Qué le hace falta a la ciudad? ¿Tú qué crees que dice que no se ha resuelto y que todavía tienen como agenda pendiente y que, pues, también están dejando olvidados en algunos momentos, ¿no? Bueno, es que en la ciudad lo que hace falta es integrarla y ser empáticos todos con todos. O sea, si hace falta un alcalde que una a la ciudadanía, no un alcalde que gobierne para un sector o un alcalde que gobierne para otro sector, ¿sí? Porque tenemos grandes diferencias en la ciudad. O sea, como que, por ejemplo, vaya. Ven nada más Lomas y del otro lado, ¿ves? Sí, claro. Es Castillotla. Lomas, pero de Castillotla. Sí, o sea, hay unas diferencias en calidad de servicios públicos, en calidad de agua, en calidad de acceso, en calidad de accesibilidad de espacios públicos. Hay diferencias muy importantes en la ciudad. Entonces, de repente, todos los gobernantes como que piensan y nada más se sacan fotos en el Zócalo y en los edificios históricos, como si Puebla solamente fuera eso. El centro histórico. Y Puebla es una ciudad de un millón setecientos mil habitantes que merecemos en toda la ciudad tener calidad de vida. Pero eso no les interesa, nada más les interesa la fotito ahí. O sea, el centro histórico, bueno, está más intervenido que... Que todos llegan en... ¿Que yo nada? Que en la cara de mi tía Cukis. O sea, ya, ya. A Yonada le ha metido más gente, más bien al centro histórico, le ha metido más gente que a Yonada. Y eso ya es mucho. Y eso ya es mucho. Le ha metido mucha mano. Sí, o sea, hacen una cosa, otra cosa, pero la ciudad es mucho más que eso. Entonces, creo que hace falta una visión completa, que seamos empáticos y que todos pensemos que lo que hacemos en nuestra colonia tiene una trascendencia en todo el municipio. Y no es el municipio, toda la zona metropolitana. Pues es así como yo, a ver, yo vivo en Héroes y mi Cari Romero Alcala, reina chula, te mando un besote, vive en Lomas de Angelópolis, ¿no? Entonces yo digo, a ver, a mi Cari le llega el agua bien bonita y a mí me llega el agua este dura para bañarme con un montón de sal. Ahora resulta que le incomoda que le llegue dura. El agua. No, si llega el agua dura, sale uno y dice, ya soy cenicienta, ¿no? Bueno, es que hay todavía muchos temas, amigo Yona, como el acceso al agua, que es uno de los temas hídricos, que también se metieron mucho en eso para resolver lo nuevo león, por ejemplo, oye, estos ciudadanos. El tema del agua es súper importante en Puebla, pero se nos olvida. Es que también los pueblanos luego tenemos una pinche memoria de corto plazo. Acuérdense que nos prometieron que nos iban al interior de la torilla, ¿se acuerdan? Que iba a haber peces, que íbamos a poder nadar, que íbamos a ir a ir a monte. En canotaje, como ahí hicieron. En aria. Hicieron ruedas de prensa con la sociedad civil, con la asociación Salvemos a la Toyaqui y mamada y media, y no hicieron nada. Hoy vi que ya otra vez tuvieron una reunión con el gobierno de Tlaxcala. Sí, pero porque ya salía roja el agua. Lo cual se me hace bueno porque Tlaxcala es una parte importante de la limpieza del río. Pero a eso voy. Se tiene que tener idea, se tiene que tener corazón y sensibilidad de lo que falta en la ciudad y de colaborar con la gente, involucrar. Porque también es muy importante que luego los poblanos nos hacemos medio huellas y nada más queremos dejar que todos nos resuelvan. No, es respuesta a responsabilidad, meternos. Para eso somos ciudadanos. Entonces, esa parte creo que en MC tenemos toda... Bueno, yo me siento muy libre para poder hablar de esto y para poder unificar voluntades. Entonces, eso la verdad me tiene muy entusiasmado. Bueno, oye y platícanos dentro de esta fundación que se llama Moviendo Municipios, Municipios en Movimiento, este... Municipios de la Rumba, no, Municipios en Movimiento. ¿Qué es las primeras acciones que estás emprendiendo? ¿Cómo presenta la fundación y a qué se dedica la fundación? Bueno, nosotros hicimos un foro en el precisamente hablamos un poco de las necesidades que existen en algunos sectores de la ciudad. Entonces, convocamos a organizaciones sociales y lo que queremos hacer es replicar estos foros en todo el municipio y algunas actividades ya en sitio como recuperación de espacios públicos para irnos organizando, ir organizando a la gente en cuestión de necesidades y también de responsabilidades y de gestión hacia la autoridad, ¿sí? Porque también hay que decirle a la autoridad también lo que queremos en las colonias. Y lo que hace falta en las otras colonias. Y lo que se priorice, porque también eso pasa mucho. Ah, yo creo que me va y meten mi cachito. En Puebla nos han impuesto la agenda de lo que nos conviene, ¿no? Nos han dicho, lo que te conviene es esto. Ah, exacto. Cuando realmente los que conocen mejor sus carencias son los vecinos y los que se pueden acercar. Te iba a preguntar, ¿dónde se pueden contactar contigo para que se acerque la gente que tiene estas dudas de cómo buscar o cómo hacer gestiones? Entonces, por redes sociales, todas mis redes sociales son Eduardo Cobián y Cobijones con B, Chiquita y J. Cobi, como Cobi Jones. Así, arroba con Instagram, en Twitter. Así está. Ahí me pueden encontrar. Ah, mira, te tiene bien checado la tía Mundi. Sí. Yo sí lo checo. Porque sí creo que tenemos que organizarnos mejor como sociedad para también saber exigir. O sea, la gente, pues en la calle tenemos miedo, hay inseguridad, hay asaltos. Y lo único que nos ofrece el gobierno es consuelo. Y necesitamos, creo que mucho más allá de eso. Necesitamos más que consuelo. Que regrese la tía Lulu. ¡Ah! Que regrese. Es una gran funcionaria y una gran amiga también. Yo me imaginaba siempre a la tía Lulu así como la tía de James Bond. La de cabello. Como Judy Bench. En su bolsa de traer la pistolita. No lo dures. No lo dures porque siempre... El pistolón. Blanca 47. Pero la gran ventaja es que tenemos todavía gente, como dices tú, joven. Hay que apostarle a los jóvenes. O sea, mi intención es ir a las colonias y a las escuelas y hablarle a los jóvenes. ¿De qué chingados vamos a hacer con la ciudad? La verdad que involucrarnos. Tenemos gente joven en la política. Tenemos otras opciones. Tenemos otros colores. Pueden ir buscando. Pueden ir analizando. Uno nunca sabe dónde va a terminar la... Dicen que la vida es una rueda de la fortuna. Y si no pregúntenle a Moreno Valle o a Barbosa. Y a los angelitos de lo peor. ¿A dónde hay que hablarles? ¿La locovía en arriba o abajo? ¿Eh? Cuando nos dirigimos a Moreno Valle y a Barbie, ¿hacia dónde hay que dirigirnos? ¿Hacia el cielo? ¿Abajo? No, pues al bajo. Diríjale una oración por el descanso de su alma. Por el eterno descanso. Por el eterno descanso. Pero bueno, también que la gente conozca y que sepa que hay otras opciones, que hay otros políticos. Que hay gente que sabe y que conoce y que tiene las necesidades al tiro de lo que pasa en la ciudad. Y que se acerquen, que te busquen. Bueno, yo jamás me imagino. Sí, si no, los vamos a buscar, ¿eh? Yo jamás me imaginé que Movimiento Ciudadano fuera a gobernar estados. O sea, porque realmente era un partido muy pequeño. Y ahora gobierna, pues, los dos estados más importantes del país. Y créanme que podemos gobernar la ciudad. Mire, ustedes dos lo saben. O sea, el estado no. Bueno, también el estado. Pero yo, mi labor es la ciudad. Ah, ok. Eso es lo que me enero. Y yo les voy a decir, ustedes dos lo saben muy bien. Yo estuve en dos campañas. Cuando, dos veces regido. Y en las dos, decían que íbamos a perder, que no teníamos oportunidad. Y hablé de la campaña de Luis Párez Mutzuma y hablé de la campaña de Claudia Rivera de Banco. Y todos mis amigos me decían, ¿qué haces metido ahí? ¿Les van a partir su madre? ¿La estructura? ¿El dinero? ¿Este? ¿La santería? Y a través de todos los hechizos mágicos y la madre? La macumba. La macumba. Y no. Y no pasó. No pasó. Entonces, en las dos campañas que tengo oportunidad de participar, hemos ganado. Y esta tercera no va. Pues, no quiero que sea la excepción. O sea, creo que sí hay la oportunidad en la medida en la que conectamos bien con los ciudadanos. Por eso es Movimiento Ciudadano. La verdad es que cada quien la cantó a su lado. Lo notaron. Vamos a ver diferentes versiones. Me toca la de reggaetón. Si quieren. Puro perro y hasta el suelo. Ah, sí, ¿verdad? Ya se me ocurrió una. ¿Eh? ¿Cuál? Pues, así la de una naranjita que le gusta. Ah, me estaría bien. O los ciudadanos quieren ir a... Pero ya puede hacer su jingle. Me gusta la naranjita que le gusta el mambo. Oye, ¿y de las zonas de la ciudad, ¿dónde crees que hay mayor oportunidad para Movimiento Naranja? ¿Dónde creen que vayan a creer Movimiento Ciudadano crezca? Bueno, donde hay mayor oportunidad es obviamente en las zonas rurales del municipio. Hay muy poca presencia. De verdad, es que me las olvidan bien. Ay, bueno, yo vi que la hizo un video en La Resurrección y La Señora de las Memelas hasta se sabía la canción. Ah, sí, pero es que hay que ir y hay que estar presente. Pero digamos, electoralmente, los números, ahí estamos bajos. Pero hay que buscar también a las clases medias. Las clases medias es un lugar de nicho y oportunidad muy importante. Pero insisto, tenemos que hablar con todos porque de eso se trata el gobierno, de poder aglutinar para que la ciudad avance sin que nadie se quede atrás. Porque el de atrás se queda... Tras, 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 tras. Pues ahí lo tienen amigos. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Es lo que hay. Es lo que hay. Para esto alcanzó. Ojalá que Movimiento Naranja por fin le pueda tapar el hoyo a la tía Mundi. Bueno, en mi cachito. O sea, ya va la Segura Administración y nadie me tapa en mi cachito en mi colonia. Bueno, es que se habló de mi... No están en pincha bocate, tía Mundi. Me parece un molcajete. Mi socavón no es un socavón. Es una calle. Es una calle allá, por favor. Urge en la institución mexicana. Bien profunda. Pero bueno, muchas gracias, amigo Lalo. Como siempre, vamos a seguir. Gracias a ustedes. Vas a seguir viniendo. Cuando gusten. Cuando gusten. Porque vienen más cosas. Vienen más cosas. Porque ya lo sabe. Mire, como dice Jona, esté muy atento a la naranjita. A Movimiento Naranja y a todo lo que va a venir de Movimiento Ciudadano. Y a la Lucobian, porque... Vamos a ir como el Pac-Man. Es más, ahorita me acabas de convencer. Saliendo de aquí, voy y me afilio. A Movimiento Naranja. Digo, a Movimiento Ciudadano. Pues ahí está mi Fosfofosfo. Ahí está mi Marianita Reina Chula. No venía preparado. Por ahí traigo 500 afiliaciones. Vamos a repartir. Voy a llenar ahorita aquí en la plaza. Sí llega. Sí, sí, me pongo aquí en la plaza. Sí llega a los números. Pero bueno, vamos a cerrar primero. Recuérdanos entonces, arroba cobijones en todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Facebook, Twitter. Ah, ya estás en TikTok. Sí, claro, en TikTok también. Eso sí, es el resultado. MySpace. OnlyFive. Este, ¿qué otro? High five. Hasta ahí, pero bueno. Pues muchas gracias, Nalo. De acuerdo de... No, no, no. No, no. La sección amarilla. Eso. A eso nos referimos. La sección amarilla. Pero bueno, muchas gracias. Perdón por el tirado. Pero no me hacía un tópico bijón. Es el tópico, ¿verdad? Siga, por cierto, pendientes de toda la información que tenemos en Periódico Central. No solamente de Movimiento Naranja, digo, de Movimiento Ciudadano, de La Locovian, y si no, de muchos otros temas, amigo. Yona, ¿qué? Vamos a estar muy pendientes. Tenemos anuncios. Estoy lleno de todo. Vale, borrachona, pónganse pendientes desde temprano el lunes en la mañanita de este... Bueno, nuestro aniversario es el 16, pero pues vamos a hacerlo, lo pasamos para el lunes para que sea, para que no sean días de guardar. Entonces, este, nos vemos y estén pendientes por más. Adiós, gracias, Lalo. Al contrario, gracias a ustedes, gracias, amigos, gracias a todos. Movimiento Naranja.